¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! Hola, bienvenidos a Gordon's Diaries. Hoy estoy en casa y quería hablar de una cosa. Algo que se me ocurrió esta mañana cuando estaba paseando a los perros. Esta mañana estaba pensando, mientras paseaba a los perros, estaba pensando en el tema del Choc and Talk, la lección de Choc and Talk hoy. Y pensé, bueno, vamos a analizar a un cómico español. ¿Por qué un cómico? Bueno, ¿por qué estaba pensando? Esta semana es la semana después de la Navidad. Todo el mundo ha vuelto a casa. Todo el mundo ha vuelto al trabajo. Entonces, es una semana, el mes de enero, típicamente para mucha gente, es un mes un poco deprimente. Es un poco como, ya otro año, no hay más vacaciones. Y eso me hizo pensar en mi pasado y en que cuando yo trabajaba en textiles, yo tenía esa mentalidad de, los domingos no me gustaban. ¿Por qué? Porque yo sabía el domingo que iba a volver al trabajo el lunes. Y siempre había problemas que resolver, había problemas que arreglar. Y entonces los domingos me notaba bastante como desanimado, deprimido, preocupado. Y sabes que dicen que si ves los ataques de corazón, ¿vale? Y si ves el patrón, la mayoría ocurren el lunes por la mañana a las nueve y media. Entre las ocho y media y las nueve y media. ¿Por qué? Porque la gente se estresa mucho. Y luego tiene que volver al trabajo. Y eso, el acto de volver al trabajo con tanto estrés, bueno, les da ataques de corazón. Entonces, yo era así. Y luego pensaba en las vacaciones y en que no me gustaban. ¿Por qué? Porque en el trabajo que tenía siempre había problemas que arreglar, resolver. Entonces, cuando parábamos, cuando terminábamos para las vacaciones, sí, seguían los problemas. Entonces, yo dejaba problemas en la fábrica y durante las vacaciones pensaba en los problemas. Y entonces, no podía disfrutar de las vacaciones. No podía como dejarme llevar. Y siempre estaba, uy, ese problema, ¿y cómo voy a arreglar eso? Y a veces los problemas no tenían arreglo, ¿vale? Entonces, solamente podía preocuparme por ellos. Y así era mi vida. Así era, fue mi vida durante, por lo menos, 15 años. Y ahora, ya que trabajo desde casa, tengo un negocio aquí, en línea. Es nuestro negocio, lo controlamos. Somos los dueños, los jefes, somos los peones, los trabajadores. Entonces, somos todos del equipo. Ahora, los domingos me encantan. Y también me encantan los lunes. Me levanto los lunes con ilusión. Ilusión de empezar la semana. Y durante las vacaciones, me lo paso bien. Yo lo paso bien. Pero luego, al terminar las vacaciones, yo tengo una sensación de ilusión. De, ah, ahora vamos a seguir, vamos a seguir creando y haciendo cosas y ayudando a la gente. Entonces, ha sido, no me daba cuenta de eso. Pero hoy pensé, qué fenomenal, qué total esta vida que tenemos. Y me siento muy afortunado, muy afortunado, que no tenga que coger el coche todos los días para ir al trabajo como antes. Que no tenga que perder una hora de mi vida cada día en el coche, conduciendo. Y para, yo puedo bajar a comer, desayunar con mis hijos, puedo pasear a los perros, puedo comer con mi familia. Solamente tengo que subir las escaleras para trabajar. Entonces, es un, simplemente, el propósito de este diario es para dar las gracias. Y para, para decir que, que me siento muy afortunado de tener esta manera de vivir. Entonces, gracias al universo por darme esto. Porque ahora que he vivido el otro lado, he vivido una vida de estrés, de depresión, de depresión. Y de presión. Y de mucha, mucho trabajo. Y pasar tiempo fuera de casa todos los días. Y estar sin familia mucho tiempo. Ahora es como, vaya lujo, vaya lujo de vida. Entonces, si tú te encuentras un poco atrapado en, en este, esa vida de mucho estrés y cosas. Siempre hay maneras de, de cambiarte la vida. ¿Vale? Y ahora es cada vez más común trabajar desde casa. Tú trabajas con una compañía, pero pasas tres días a la semana en casa. ¡Fenomenal! Para tu energía, para tu salud, para tus niveles de estrés. Es mucho mejor trabajar desde casa. Sí, a veces puedes trabajar muchas horas, pero estás en casa. Tienes tu comida, tu bebida. Tienes tu ambiente. Tienes tu, tu hogar. Mucho mejor. Entonces, si, si tu jefe está pensándolo, empújalo un poco para que te deje trabajar desde casa. ¿Vale? Entonces, nos vemos en la próxima, el próximo diario. Hasta luego. Adiós. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.